bienvenidos a los resultados de costa rica viernes 11 de noviembre del 2022 primer premio 54 segundo premio 65 tercer premio 64 ¿quieres ser el próximo en ganar? pues no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana para ser el primero en saberlo felicitaciones a todos los ganadores a continuación videos con resultados anteriores ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!